Oiga usted señor mecánico La dirección jalonea y los frenos no funcionan La pintura se descae, el condensador se agota La boina no funciona, la batería está rota Oiga usted señor mecánico Aquí traigo mi chatarra, quiero que usted la revise La siento desacoplada, le casca de ella la chica El carburador se aguda, la dirección jalonea Y los frenos no funcionan La pintura se descae, el condensador se agota La boina no funciona, la batería está rota No puedo más, no puedo más No puedo más, no puedo más El motor está golpeado, no puedo más Está consumiendo aceite, no puedo más El dinamo no le carga, no puedo más El agarrar que no funciona, no puedo más No puedo más, no puedo más El motor está golpeado, no puedo más Ya lo digo yo compré, no puedo más Y aquí en los pantalones, no puedo más No cargo ni una moneda No puedo más, no puedo más No puedo más, no puedo más No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más